El pueblo chiapaneco de Sinacantán inmortaliza coloridos capullos en sus vestimentas y los hace resplandecer en sus iglesias. Al adentrarse al pueblo localizado a 25 minutos de San Cristóbal de las Casas, se descubren decenas de coloridos invernaderos y parcelas familiares, pues la floricultura es la principal actividad económica de la región. Incluso la mayoría de las mujeres en Sinacantán se dedican a realizar artesanías bordadas con flores, que se siembran en la misma localidad. Debido al sismo del pasado 7 de septiembre, la iglesia de San Lorenzo fue severamente dañada y actualmente se encuentra en restauración. Para los turistas, ingresar al recinto religioso es una experiencia que engloba todo lo que es este municipio chiapaneco. En la aparente oscuridad iluminada tímidamente con docenas de veladoras, y hacen figuras de santos de todas partes del país. Según la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas, en su documento titulado Tzotziles, el grupo indígena que habita en esta localidad posee una visión del mundo muy particular que difiere de otras etnias y del resto de los mexicanos. Con información e imágenes de Ashley Espinosa y el sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía, Notimex.